Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Noticias y Mucho Más. Gracias por finalizar la semana informados con nosotros. Es un placer, Ginecta en Comprés. Y Oliver Balbuena, por supuesto, también agradecer a ustedes que nos siguen aquí en el país en vivo a través de Color Visión y en cualquier parte del mundo, ahí en nuestro canal de YouTube. Bueno, iniciamos de inmediato porque el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional continúa el conocimiento de la solicitud de las medidas de coerción en contra de los imputados vinculados a la muerte del joven David de los Santos. En un hecho, Oliver, que ocurrió en un reconocido centro comercial de la ciudad de Santo Domingo y nuestra compañera Aris Beltré se encuentra desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva con todos los detalles. Adelante, Aris, cuéntanos. Saludos, así es. Luego de dos recusaciones al juez de atención permanente, Pablo Inveri, de que los imputados por cuarta ocasión pues comparecieran a este tribunal, a la sala de audiencia desde este viernes a las dos de la tarde, se está conociendo la solicitud de medida de coerción en contra de los imputados acusados de dar muerte al joven David de los Santos, que precisamente en el día de hoy cumple un mes de haber sido apresado en el centro comercial. Algunos abogados pues se han quejado de que a pesar de que el expediente está incompleto, pues se encuentran dentro conociendo la solicitud de medida de coerción. Asimismo, aseguraron que el Ministerio Público está utilizando a siete implicados en el caso como chivo expiatorios para proteger a los responsables de la muerte del joven de 24 años. Hay documentos que no están en el expediente y se los manifestamos a la secretaria del tribunal permanente y ella le dijimos que no firmara y nos dijera que estaba incompleto, ella se negó a entregarnos que estaba incompleto, entonces yo los recibí como quiera. Nosotros lo que queremos es de que caigan los verdaderos implicados que deberían de estar en este expediente que hoy no se encuentran, porque aquí lamentablemente estamos presentando un hecho como la famosa película dominicana que se llamaba ladrones a domicilio, que quienes caían en los expedientes no eran los verdaderos implicados, sino que se buscaban chivo expiatorio o caballo de troya para salvar a uno o quién sabe cuántas personas. Yo se lo dije en audiencias, yo le dije en audiencias que ellos no tienen caso, el Ministerio Público lo que tiene sí es una gran historia, pero caso no tiene. Porque estamos listos y ya tiene un mes guardando prisión de manera preventiva y él ostentando su presunción de inocencia. Los implicados en el caso son el capitán de la policía, Domingo Alberto Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz, también Alfonso de Sena Hernández y el raso San Manuel González García, Osari Manuel González, así como los civiles Santiago Mateo Victoriano, Michelle Pérez Ramos y Giancarlos Martínez Peñas, señalados por su presunta vinculación en la muerte del joven de 24 años bajo custodia policial. Hay que decir que la noche ya entrada hace unos minutos, conversamos con nuevos abogados que han entrado a la sala de audiencia para representar a uno de los imputados, también conversamos con algunos de los familiares quienes han hecho nuevas revelaciones que por supuesto ustedes la verán a las diez de la noche en nuestra emisión estelar. Mientras tanto nos quedamos aquí en este Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde repetimos que el juez de atención permanente pues aún desde las dos de la tarde está conociendo la solicitud de medida de coerción en contra de estos siete imputados. Esto da la información que tengo, Ginette. Ahora paso contigo a los estudios. Aris, gracias por esos datos en vivo. Por supuesto, estaremos atentos. De otro lado, la Oficina de Atención Permanente de Servicios Judiciales de Santiago dictó tres meses de prisión preventiva a dos de los tres agentes de la policía acusados de participar en la muerte de Richard Baez, alias Peluquero, luego de ser apresado en Cienfuegos el pasado 21 de marzo. La medida cautelar contra el capitán Manolo Aquino y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez Suárez deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafei Hombres, mientras que al primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz fue impuesta garantía económica. El barbero fue detenido el 21 de marzo y golpeado por los agentes cuando reclamaban la devolución de 30 mil pesos. En otra información, dos ciudadanos búlgaros fueron enviados a la cárcel durante tres meses en prisión preventiva por instalar un escáner en un cajero automático para clonar tarjetas de crédito y débito en la provincia Santiago Rodríguez. Daniel Damov y Nikolai Opsanov fueron detenidos el pasado 11 de mayo cuando instalaban el dispositivo en una entidad financiera del municipio Villa Los Almáximos. De acuerdo con el Ministerio Público, los dos extranjeros clonaban las tarjetas para usarlas en compras y otras transacciones ilegales. El director de Lina Sif informó que el reporte preliminar sobre las causas del deceso del actor Rey Liotta, quien murió este jueves en la ciudad colonial mientras dormía junto a su pareja, aún no está listo, pero adelantó que el informe toxicológico estaría disponible a principios de la próxima semana. Francisco Manuel Gerdo Rosales precisó que no se encontraron drogas en la escena. Los restos del actor aún permanecen en la funeraria Blandino en espera del informe forense y de que sus familiares concluyan los trámites para la repatriación a Estados Unidos. Liotta nació en el 1954 en Newark, New Jersey. Tuvo una prolífica carrera en la que compartió créditos con algunas de las figuras más relevantes de Hollywood de finales del siglo XX. Además de que fue dirigido por importantes directores, el actor se encontraba en nuestro país para el rodaje de la cinta Dangerous Waters. Y ahí en pantalla están viendo nuestro periódico digitales, noticias s y n punto con, es el más completo. Acceda y vea nuestro contenido. El gobierno logró un acuerdo con la farmacéutica de AstraZeneca para intercambiar las vacunas pendientes de coronavirus por medicamentos para otras enfermedades como hipertensión y diabetes, según reveló este viernes el ministro de salud. Mientras, los contagios del COVID-19 siguen disparándose en el país y solo en el día de hoy fueron notificados 500 casos, la cifra más alta en lo que va de mes y todavía las autoridades sanitarias no contemplan adoptar nuevas medidas preventivas para contener el acelerado incremento que registra el virus. Estos casos son síntomas leves, positivos, sin nada, se van a su casa. Lo que queremos es que los jóvenes, la mayoría son por debajo de 20 años, aquellos que no se han vacunado que se vacunen y los adolescentes que por encima de los 12 años, por favor, que se pongan ya la tercera dosis. Nuestro país se rige por normas internacionales, normas epidemiológicas. No tenemos todavía un pico que cause el verdadero impacto de manera tal que el uso de normas de maneras compulsivas. Con los 500 nuevos casos registrados en tan solo 24 horas, la positividad diaria se eleva a 8.62 por ciento y la ocupación hospitalaria también incrementa con casi 70 personas ingresadas, cinco de ellas en unidades de cuidados intensivos, aunque no hay pacientes conectados a ventiladores. En tanto, más de 8.000 pruebas fueron procesadas ayer jueves. Mientras la viruela del mono se propaga por naciones de Europa y América que tienen vuelos directos a destinos turísticos dominicanos, las autoridades sanitarias del país se habilitaron una sala de aislamiento en el hospital militar Ramón de Lara para tratar posibles casos de la enfermedad, según informó este viernes el ministro de Salud. El ministro, Daniel Rivera, adelantó que los puntos de entrada y salida del país, como aeropuertos, fronteras y puertos marítimos, se mantendrá una vigilancia continua y en caso de que llegue un paciente sospechoso, será aislado por varios días. Está confundiendo que es como el COVID que está aquí, esta enfermedad no está aquí. Tiene que llegar en tal caso y para eso está la vigilancia, esa persona se aísla, en el protocolo de aislamiento que nosotros tenemos, regularmente va de 15 a 30 días ese protocolo, se le hacen las pruebas y se le da el tratamiento viral. Señaló además que por el momento no se prevé adquirir vacunas contra la enfermedad, ya que la OMS ha establecido que el medicamento debe estar restringido a las áreas endémicas como África. Sobre el tema pregunta de Twitter, la noche de hoy ante la propagación de la viruela del simio, ¿considera usted que el gobierno deba comprar vacunas para prevenir esta enfermedad? Con el hashtag Opin S&N usted puede hacernos llegar sus comentarios, los cuales estaremos compartiendo más adelante. Por supuesto, toda la información del grupo S&N puede encontrarla en nuestro canal de YouTube, Noticias S&N. Por supuesto, estamos colgando periódicamente todo nuestro contenido, así que si se perdió alguna emisión, no dude entrar a nuestro canal de YouTube, que ahí tiene toda la información. En breve, Policía de Texas admite grave error en masacre de escuela. Aquí, el reporte en exclusiva. Buscan a un hombre que mató un caballo en la provincia de Duarte. Además, tres meses de prisión a mujer. Varon armas de alto calibre. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube.